Ovi, discalde, yo estoy con el que domina todos los ritmos, no solo, sale DJ Bonnet va, ya tu sabes como va Vamos a darle candela pa que rompa la acera y si es soltera que sea esa munguera Soltera pa que estoy soltera, soltera pa que estoy soltera Vamos a darle candela pa que rompa la acera y si es soltera que sea esa munguera Soltera pa que estoy soltera, soltera pa que estoy soltera Mami, tu me tienes que hacer con el monte, lo que estas buscando que te agarre tu esfuerzo Tu he motivado pa guayarte esta noche y tu bailando, bailando, me roce Rompe la acera con tu bailarera, con ese tumbe tu descontrola cualquiera Me gustan como tu ser nevita y soltera, que le guste guayar y no pa que la remunera Horpe la acera para que rompa la acera y si es soltera que sea esa munguera Soltera cuando estoy soltera, soltera cuando estoy soltera Vamos a darle candela pa que rompa la acera y si es soltera que sea esa munguera Soltera cuando estoy soltera, soltera cuando estoy soltera Devido pa la calle bien metido con flow, el chamaquito es más vaca más rapacho Tú sigues la montando bolete al ritmo de tempo Esa chamaca esta noche me la llevo yo Dale pa' que rompa la acera, él se va a romper la acera Como toda una cualquiera Dale pa' que rompa la acera, si goete la choca Entonces Javi la tetera Dale pa' que rompa la acera, él se va a romper la acera Como toda una cualquiera Dale pa' que rompa la acera, si goete la choca Entonces Javi la tetera Mire Menzo, ya yo le dije a usted Que yo estoy con el que domina todos los ritmos Bonnie Y yo el de la grima pesada It's Javi Con mi Zoom Bonnie Estoy soltera Y aun así me sobra talento Javi On the ground music Mire Vai A yo le dije a usted Con mi Zoom Nos sobra talento Nosotros somos los que sabemos del palo D